hola hola muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes el día de hoy quiero compartirte una receta muy rápida y muy muy sabrosa de verdad quiero compartirte de cómo pongo yo los frijoles a cocer y qué es lo que yo le pongo a los frijoles para que queden bien sabrosos bueno yo le pongo un pedazo de jengibre un pedazo de cebolla una cabecita de ajo sal de grano y es todo para que los frijoles queden bien buenos y les deja otro sabor bueno aquí tengo el frijol este frijol es nuevo que apenas trajimos es nuevo entonces estos frijoles van a salir bien rápido están bien pronto bueno solo quería compartirte mi receta lo que vamos a hacer ahorita vamos a lavarlo y vamos a ponerlo en la olla junto con los ingredientes y la sal entonces vamos a ponerlo algo bien importante no dejes que la cebolla se recosa mucho en los frijoles tienes que sacarla antes junto con el jengibre y la cabecita de ajo solo lo que estamos buscando es que le deje el sabor de el ajo el jengibre y la cebolla entonces es lo único que vamos a hacer vamos entonces a poner a cocer nuestros frijoles nos van a quedar bien sabrosos vamos a empezar bueno entonces ya pusimos aquí en nuestra olla pusimos los frijoles aquí ya le pusimos el pedazo de cebolla la cabecita de ajo y el pedazo de jengibre y aproximadamente le puse como tres dos litros y medio a tres litros de agua más o menos entonces para que queden bien sabrosos vamos a empezar entonces ya a ponerlo al fuego a la lumbre para que estén pronto van a estar pronto porque es frijol nuevo y eso está bien rápido bueno vamos a entonces a ponerlo ya para que se vayan cociendo nuestros frijoles bueno aquí ya están los frijoles aquí están quedaron bien buenos miren bien sabrosos el jengibre la cebolla y también el ajo les dan buen sabor quedan muy buenos muy buenos los frijoles yo los voy a acompañar con una carne asada aquí la tengo ya se está marinando lo voy a dejar por un ratito más y aquí está ya la la cabecita de ajo que le quitamos y el pedazo de cebolla y el pedazo de jengibre que le quitamos a los frijoles bueno entonces solamente quería compartirte mi receta de cómo cozo yo los frijoles te invito para que te suscribas a mi canal en mis recetas para ti muchas gracias y que tengas un bonito y excelente día con tu hermosa familia adiós